Este si esta dificil wey Messi contra Elvis Elvis Tech Mira, vamos a pensar Logica, matemática wey Cuantica, fisica wey Otro pedo wey Hey que onda como esta gente de youtube Estamos de regreso en un nuevo video No se porque hago estas amaneaciones Como de luchador libre Pero bueno, libre wey Ustedes me entienden, de luchador libre wey Estamos de regreso en un nuevo video Muchas gracias por estar aqui Estamos en The Higer and Lower Este juego que saben que es de cultural Y cosas de estas madres Y quiero saber cuanto se wey Cuanto se yo mismo de la tecnología De la modernidad de los chavos Y como esto lo suben los youtubers famosos Y yo quiero ser famoso y quiero ser rico wey Como todos esos weyes, pues por eso lo voy a subir Porque porque mas no, osea obvio Asi que bueno, me callo Y vamos a ver que onda no Este juego vamos a jugarlo asi como Como te explico Como con mucho pensamiento logico wey Y si les gusta, bueno si les gusta Pues lo voy a traer mas al canal Asi que ustedes en los comentarios ponganme Si me gusto Ivaniux, estas muy pendejo Cualquier cosa ustedes ya saben Me pueden poner Asi que bueno vamos a empezar Donald Trump O Only Fools and Horses Cristo bendito tu ingles Si van es increíble Es magnífico A ver, vamos a pensarlo wey Only Fools and Horses Por lo que estoy viendo Parece que fue una serie así wey Nadie lo busca wey Obviamente buscan todos a Donald Trump wey Bien, bien Vamos, 90 mil Venga si lo buscan wey Feminism Feminism El feminismo wey El feminismo yo siento que si lo busca Mucha gente wey Porque Feminismo wey Porque si wey Porque ya saben como son las feminazis wey Asi que obviamente wey Obviamente wey Bien, vamos bien Aborígenes Nah wey, no mames Les gana la feminazis wey Obviamente Ah wey, ah wey, ah wey, ah wey, ah wey Jen Calment Hasta morra La La mujer mas vieja del mundo wey Osea yo Cultura wey Yo no, no Ase wey te van a decir Se hizo pendejo todo este tiempo No wey, no, no Yo me estaba cultivando Nadie la busca wey No mames wey Se mamo Uy Por poquito wey Verga wey Uff Estuve Estuve a nada wey Verga wey Marvin Gaye Galle wey No, ay si estoy bien pinche inculto wey No se quien sea Tal vez un actor No, no mames No, ya no voy a decir nada wey Porque seguro es Algún Cientifico encabronadisimo Y yo diciendo que es actor wey Pues no se wey Es que Pues voy a decir que menos wey Porque es una verga wey Que pendejo 4 wey No, pues empezamos bien verga Bien Mitsubishi Contra el Stanford Berry Tule Terrier Pues es de un perrito Muy bonito Contra Mitsubishi Wey Buscas Mitsubishi Porque vas a comprar carros Wey Así que 2 millones A huevo Si no mames Tom Brady Este jugador De la NFL Wey Porque Porque tiene casco wey Si no Que mas va a hacer wey No se wey No creo que menos wey Es Mitsubishi wey Osea Si es menos No tanto Esta es una pintura No me acuerdo de quien Pero es muy famosa De De Europa Si no mal recuerdo No ya estoy diciendo pura pendejara Wey Ni se de quien la hizo No si se wey Si lo sabia Más bien lo sabia Ya no me acuerdo Alguna vez lo supe Ya no lo se Así que Supongo que Es que exactamente Esto es como lo busca Google wey Así que Siento que busca más gente Tom Brady Aunque sea una pintura Muy cultural wey Y todo este peo Si pues si a huevo No mames Senegal wey Esta parte de Algún lugar del mundo wey Que no me acuerdo donde es Si a huevo Pues menos Arriba Si si Pues si bueno mames Juega Germán No seas mamón wey Pues obviamente vas Porque ahorita sale Libanios ahí por ahí wey Lion Man No mames Osea si wey Germán es una cosa wey Pero veamos bien Vamos bien Elvis Presley Verga wey Este si está difícil wey Messi contra Elvis Elvis Tech Mira Vamos a pensar Lógica Matemática wey Cuántica Física wey Otro pedo wey Elvis O Messi wey O Messi wey Messi pues es chingón wey Elvis Presley Es muy chingón wey Pero Lamentablemente siento Que la gente Busca más a Messi wey Lamentablemente wey Un Poodle No mames No sé wey Es que hay mucha banda Muchas Womans O Batas Que buscan Poodle Pero no sé Cómo lo busquen wey O Elvis Presley Elvis Presley Siempre buscas canciones De Elvis ¿No? Me atrevería a decir Que sí Este es mi récord Es récord de 7 wey Si lo pierdo Ya valí madre wey Me voy a decir Que buscan más a Elvis Presley Wey Ah wey Uh Karate Siento que buscan más El karate Porque pues es más Karatoso wey Karatoso No Uh Uh Estuvo en nada Wey ¿Quién busca Poodle Wey en la vida Wey Cristo bendito The OC Welcome to Carolina San Bernardino The OC No me suena Como algo Sé que es algo De obviamente De Carolina De Te digo De California Perdón Eh Que karate wey No yo creo que Buscan más karate La banda wey Si pues si Bueno mames Estamos en racha wey Ashley Madison La de esta casa De citas wey De todo el mundo wey Esto todos lo conocemos Obviamente es mayor wey Si pues si a huevo Ahí como Como creen que conocí A mi novia wey Que verga Jake the Snake Se ve como un luchador No sé wey La neta Le voy a decir que menos wey Nadie te busca carnal Bebs No mames 49 mil wey Top Gear Verga wey Parece un programa viejo De la BBC wey Y este wey Parece un viejo Igual presentador O luchador De la No sé dónde wey Voy a decir que más wey Porque Que suena más Del Top Gear wey Porque es de carros wey Eh Si wey Un millón Verga wey Si se busca un chingo Wey Powerball Supongo que es como Un Una tómbola Pero no sé si se refiere Así como De todo el mundo Wey Voy a decir Verga Este si está muy cabrón Wey Ah dice que es el Bueno en la En la etiqueta Dice que es el World Biggest Jackpot Powerball Pues no mames Supongo que más gente Lo busca Robert De Niro Yo sé que es Robert De Niro Wey Es muy chingón Wey Wey Ya pasamos No mames Duplicamos nuestra meta Wey 14 Y tenemos 7 Bien Robert De Niro Wey Pues si es muy bueno Wey Pero Powerball Wey Supongo que es como La lotería chingona De todo el mundo Wey Así que Lo siento Robert De Niro Si pues si Wey Wey El pianista Contra Robert De Niro Wey Una película Muy buena Muy locochona Contra Robert De Niro Wey No sé Wey Robert De Niro Tiene Tiene bastantes Wey 1.220.000 Wey El pianista No creo que tengo Tanta O sea Si Si que sé Que es muy chingona Pero es Robert De Niro Wey O sea Wey No mames A veces Si Wey Wey Rusia Pues obviamente Wey Son rusos Wey Todos los andan buscando Todos los días Wey El ébola Verga Este si está cabrón Wey Rusia o el ébola Wey Es que el ébola Wey Todavía sigue No O sea Es como Como una enfermedad Muy chingona No wey Que mata Siniestra y siniestra Que verga Conmigo Me atrevería a decir Que Rusia Es mayor Así que este Va a ser menor Wey Ojo Wey No mames Estoy bien Cabrón Wey No mames Ya No mames Vete 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 a Concurso De sabiduría Extrema Ya lo sé Ébola Contra pobreza Pues todos somos Piches pobres Contra el ébola Pero no sé Wey Por Pobre Cosita fea Este si está complicado Este para que vean Si yo siento que Este es el más complicado Que he visto Porque Ébola Enfermedad Wey Pobreza Pues es que hay Mucha pobreza Wey Pur Que habrá más En el mundo Pobreza O enfermedad No sé Rick Parece falsa Yo digo que hay Más pobreza Ah Chinga tu madre Bueno Eh No estuvo mal No estuvo mal 18 Wey Vamos a intentar Superarnos una vez más Vamos a ver que tal Vamos a ver si si Nos superamos Si no Ya vale verga Bien Beauty And Max Martin Quien sabe quien sabe Max Martin Yo creo que mucha gente Busca Beauty Así que Beauty wey Porque Beauty wey No mames FIFA No mames FIFA 17 Contra No pues si wey FIFA No mames Que tal Que es esa madre Sneaker Verga wey Este si está cabrón Sneaker Chocolate Chocolate wey De toda la vida Contra FIFA 17 No pues yo digo que le gana el FIFA Wey la neta Mis respetos de Sneaker Pero te fuiste a la verga Si ven Sam No wey Siete Samurai wey No mames O sea Que es Sneaker wey Todos buscan Sneaker wey Fallout 4 wey Es que esto Mira yo soy una persona Super culta wey Refugio Verga wey Mmm Hay muchos pedos En la vida mundial Y refugios Y todo Y luego lo que pasó En México Y todos buscan refugio Wey Pero no creo que busquen Tanto Exactamente esa palabra Me iría más por Fallout 4 Lo siento carnal Y a huevo wey No mames Winnie the Pooh wey Siento que tiene más Winnie the Pooh wey Que tú wey Perdóname gente Refugiada wey Aurora Verga wey No es que no sé Cuánta gente Busque Aurora wey Es que Aurora También es un nombre De persona En muchos países De habla hispana Entonces Igual y lo busca Más gente Bien Vodafone No sé que es eso wey Supongo que es una marca De teléfono No 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 Tengo idea wey Que Aurora wey Verga wey No no sé No tengo ni puta idea Que es Vodafone wey Que es Vodafone Le pique por accidente Wey Mayor wey Bueno wey Ya no hay pedo The Showshouse Redemption Una película wey Yo digo que es menos wey Vodafone Tiene 13 millones Así que no Árbol familiar wey Verga wey Es que esta película Me suena De Morgan Freeman Wey Y Tim Robbins Y Family Tree También hay mucha gente Ociosa en el internet Así como yo wey No mames Y Family Tree wey Anda viendo Como buscando Yo digo que me voy Por Family Tree Esta vez wey Uy No duda nada Wey colgate todo Obviamente Como wey Wey colgate No seas mamón wey Kamasutra contra WWE Uy Estas están partiendo La madre Yo siento que Honestamente Verga wey Si lo buscan Si lo buscan Mucha gente Alkamasutra Pero que buscarán Más Obviamente La WWE Porque La gente Prefiere ver Hombres desnudos Golpeándose Que Hombres y mujeres Cogiendo Porque es obvio Twerking Pero Creo que solo yo Prefiero ver El twerking Así que bueno Gente Espero les haya gustado Este video Fue un poco raro Traje algo nuevo Y espero les guste Espero traer más cosas Así como esta Ya tengo esta cámara Aunque se ve un poco rara Y fea Pero ahí tiene una cosilla Ahí que se ve No se No se wey No se Pero espero les guste Soy Ilbaño Les dejo mis redes sociales Aquí abajo Si les gustó Ya saben La campanita Esas madres Y entonces De la campanita Para que te den La dedicación Dale like Nos vemos Muchas gracias Por haber estado conmigo Les mando muchos besos Me quito los lentes Los veo con mis ojos Seductores Y les digo Puto el que lo vea Bye Chau Chau